Estoy andando trabajando con la fundación. Muy buena tarde, corazón activo 100%. Andamos en trabajo, andamos y vamos a la persona con discapacidad, a la persona que en verdad necesita. Este señor que está aquí, yo lo coloco ya hace mucho tiempo. El señor necesita que nos donen para este medicamento primero. Él necesita este medicamento y necesita hacerse un análisis. El señor no tiene cómo comprarlo, así que por favor, donenlo, ayúdenlo para nosotros a seguir haciendo nuestro trabajo a este tipo de personas. Él es una persona que sí lo necesita, ¿ok? Así que por favor, compartan los videos para que la persona nos siga y nosotros llegar en donde estén esa persona que en verdad necesitan de nosotros. ¿Ok? Denle una palabra a la fundación. Yo tengo un problema, no sé que la vida se me trae, pero tengo un asunto por hace un ciclo que yo quería comunicar a veces, pero de eso que no. Son coordinando. Ábrele a la cámara y dígale a ellos su problema, lo que usted necesita. A mí no. Yo no, 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 yo no. Yo no, 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 yo no